Bueno, se encuentro el próximo sábado también en todo el país, pero el 9 de julio no va a estar ausente. Bueno, ¿cuál es el alcance de esta movilización, Padre Guillermo? Bueno, Gustavo, dijiste una cosa muy importante, bueno, sacerdotes y pastores juntos en esta manifestación, en un tema tan importante como defender las dos vidas, y también otra palabra clave que utilizaste, que el 9 de julio no quiere estar ausente. La movilización nos da la posibilidad de realizar esta manifestación pública juntos, que ya está saliendo por todos los medios, son muchas de las comunidades del país que se vienen organizando. Yo ponía simplemente de manifiesto, porque ahora estamos haciendo una invitación, no es el momento del manifiesto que vamos a realizar el día 28, donde vamos a tener la posibilidad de poder profundizar mucho más el tema. Estamos en un contexto, en un marco de pandemia, en donde hay cosas que hemos repetido constantemente. Comenzamos con una cuarentena sumamente estricta, que tenía objetivos claros. Por un lado, los sistemas de salud no estaban preparados, y entonces necesitábamos tiempo como para que pudiesen organizarse, de manera que si la pandemia o el COVID avanzara, se pudiera cuidar de manera especial a cada una de las personas, en cualquier circunstancia, más allá de la edad que tuviese, pero que cada comunidad pudiera responder cuando llegaran los casos de COVID a cada una de las comunidades. Se paralizó el país, tuvimos que trabajar las distintas instituciones para poder alimentar a la gente que había quedado paralizada y que no podía trabajar. Esto tenía sentido el esfuerzo que fuimos realizando los trabajadores de la salud, voluntarios, las iglesias, otras instituciones, que pudiésemos aportar dinero, que pudiésemos tener esta red solidaria de alimentos, de manera que pudiéramos asistir a la gente que se había paralizado en nuestras comunidades, porque había un principio fundamental que era el cuidado de la vida. Teníamos que cuidar a la vida, teníamos que prepararnos para cuidar a la vida. Y ahora, en medio de esta pandemia, que no se ha terminado y que todavía estamos sufriendo, se plantea nuevamente el tema del aborto, que justamente es matar una vida. La verdad que estamos totalmente desconcertados, porque hemos paralizado, hemos luchado. Hay gente desgastada, trabajadores conocidos nuestros de nuestra comunidad, tanto de la salud, de la seguridad, como personas que han aportado para que otras personas no sufrieran para cuidar la vida. Y hoy ponemos justamente en discusión una ley que atenta contra la interrupción de la vida. Bueno, nosotros deseamos manifestarnos públicamente y creemos que el Estado tendría que apelar, por supuesto, a otros medios, no a la interrupción voluntaria del embarazo para acompañar, para atender puentes entre todos y acompañar a las personas más vulnerables que pudieron quedar embarazadas, pero para que esa vida pueda seguir adelante. Pablo Furti, ¿cómo va a ser la convocatoria del sábado que va a terminar en esta Plaza Belgrano? Bueno, la intención es poder, todavía tenemos que solucionar algunos detalles, en realidad estamos en la estrategia de cómo va a ser el cronograma, que ya en muy poco lo van a poder tener, pero la idea es poder hacer una caravana, también con un trayecto que se está terminando de definir, y sí, después esa caravana en autos, en bicicleta, poder concentrarnos acá en la Plaza Belgrano, en la intersección de Mitre y Bedia, obviamente con distanciamiento social, con tapabocas, va a ser algo muy así, muy sencillo, sin demasiadas cosas, pero sí, a las 19 horas, la lectura de la proclama, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos a nivel nacional, y después obviamente la desconcentración de manera también tranquila. Así que bueno, quería rescatar algunas cosas que me parece que son importantes para que la gente que esté escuchando, que esté viendo, pueda entender que acá están en juego muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que están en juego, y plantear, como decía el Padre Guillermo, la muerte cuando queremos salvar vidas, me parece que estamos en el reino del revés. Eso por un lado. Segundo, también que se pueda ver que en este tiempo de tener que estar ayudando y haciendo un montón de cosas, plantear un tema que fuera totalmente fuera de contexto, nos parece muy feo, nos parece hasta contradictorio de la manera que lo están tratando. Entonces, las iglesias nos unimos, porque creo que también este es uno de los puntos, lo dijimos anteriormente, fuertes, importantes, que tanto la iglesia católica como la evangélica, con una misma bandera, y esa misma bandera no es la celeste ni las dos vidas. Esa bandera se llama Jesús. Entonces, somos la iglesia de Jesús, y entonces se derriban estas barreras también, de alguna manera ideológica, como para que podamos entender que estamos acá con un mismo pensamiento en esto. Entonces, me parece que eso también es importante. Y invitamos a todas las personas que se congregan en una iglesia, sea católica, evangélica, o que no se congregan en ningún lado, pero también entiendan que esto es importante, y digan, sí, mira, yo estoy en contra del aborto, bueno, lo invitamos también a que venga y nos acompañe también el sábado 28, algo que va a pasar en todo, en todo el país, y en cada ciudad. Así que lo están todos invitados. Bien. Pastor Macañani, bueno, la importancia de esta convocatoria, día sábado, caravana, y después concentración en Plaza de Vivir. Exactamente, está todo, creo, explicado ya, pero esto nos lleva a meditar un poco, reflexionar sobre esto, como argentinos, como seres humanos, que Dios nos ha puesto en esta tierra, que tenemos que amarla, defenderla y trabajar. Tenemos que poner también, y acudimos a senadores y a diputados, que son los que realmente están responsables, son los responsables de legislar las leyes para una convivencia, para una comunidad, para una nación, para pueblo, para ciudades, el bienestar general de las familias y de las ciudades y de las provincias, y donde llegue ese gobierno. En consecuencia, yo quisiera decirles que si en este momento, en otro contexto, podíamos enviar una ley al Senado y a diputados, generarla entre la nación argentina, todos, por una ley para matar gente. A ver cuántos se añaden, cuántas manos se levantarían en las bancas, lisi llanamente para matar. A ver qué les parece. Y esto es lo que van a hacer. Desde las bancas van a levantar las manos, o no, quizás no, y oramos para eso que no ocurra, van a levantar las manos para matar. Porque matar a un niño de 3, 4 años, digo esa edad porque son indefensos, es lo mismo que matar el feto que se ha formado en el vientre de una madre. Hay vida. Por eso defendemos las dos vidas, la madre y la vida. Y el ser, que se ha engendrado, que desde el primer instante formado, eso es vida. Ahí ya hay una persona. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo dos cosas. Que hace dos años ya el Congreso rechazó un proyecto de esta naturaleza. Y lo segundo, me permite hacer una reflexión final también. que la vida no es patrimonio ni de los católicos, ni de los evangélicos. Me da esa sensación, porque si yo miro, estábamos escuchando el trinar de pájaros recién en este momento. Y bueno, y ese pájaro tiene una vida por encima, precisamente, de quien lo tenga en cautiverio, alimentándolo. Y es el respeto a ello. Simplemente, si me ocurrió cuando escuchaba esto, me parece que es un tema para considerar. Gracias, el sábado lo vamos a estar acompañando y bueno, y difundiendo todos estos días en la semana. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Al contrario.